Música Burger King en casa Lo bueno y lo bueno de Strachan Centro Comercial Vialia Y La Flor de Málaga patrocinan este programa Muy buenas tardes, les saludamos desde Mesa y Mantel Vamos a compartir una hora con todos ustedes Pues para llevarles como es tradicional esas recetas Que nosotros lanzamos cada semana desde nuestro programa Para que ustedes en casa, si un día tienen ganas de meterse en la cocina Pues tengan diversas formas de realizar Pues a lo mejor desde una cocina tradicional Pero con diferentes ingredientes O hasta cosas más elaboradas y más novedosas Hoy lo vamos a dedicar a un plato que tanto a pequeños como a mayores nos encanta Un plato muy socorrido, sobre todo muy fácil Y que en cualquier tipo de evento O en una comida normal de nuestro día a día Queda de lujo Hacía tiempo, muchísimo tiempo Que no sabía nada de él Y causalidades de la vida Pues no hemos vuelto a encontrar Y dije, oye, me tienes muy abandonada Te tienes que venir a cocinar Porque tiene mucho gusto Tiene mucho corazón poniendo y haciendo las cosas Y tenía que estar hoy con nosotros Rubén Sánchez, buenas tardes Muy buenas tardes, Ana Parece que nos llamamos antes y nos hemos puesto Gracias por el aviso del Celeste ¿Cómo estás? Me quiero verte mucho Muy bien, muy bien ¿Y tú? Pues muy bien ¿Dónde andabas? ¿Qué estabas tan perdido? Bueno, no estoy tan lejos ¿Te dejé en Marbella? Sí, no En San Pedro Ahí Estoy ahora en Puerto Banú Llevamos allí una parte de eventos En lo que son los cines Teatro Goya Seguimos en la zona de Marbella Pero ahora picoteando un poquito en Málaga Así que probablemente me vas a ver más Y yo súper contento Picoteando, pero cuéntame algo más Picoteando, ¿qué quieres decir? A mí no me dejes con la mía en los labios Te voy a ver más Sí, me vas a ver más, seguro Y yo creo que a lo largo del programa Te iré contando algunas cositas Que van a ir pasando Entre Marbella y Málaga Y ahí estamos Porque, pues como más bien Tendiendo un puente Entre las dos ciudades Que a veces tan cercanas Y tan lejanas Y sobre todo en el mundo de eventos Se trabajan de distintas maneras Pero creo que las circunstancias de Málaga Que la están posicionando donde están Pues tiene que tener una ventana abierta Hacia Marbella Porque hay mucho público ya Que pide Málaga Aunque vengan buscando Marbella Málaga se ha puesto número uno Que Málaga está a un nivel A títulos gastronómicos Gastronómicos, cultural Concretamente que nosotros nos dedicamos a eso En este programa Culturalmente Cultural Más la pestaña gastronómico Más las ubicaciones Terrazas, restaurantes a un alto nivel Pues es una opción Que la verdad que nos estamos encontrando En Marbella Pues con mucha petición Que antes no pronunciaban La palabra Málaga Y ahora los clientes De establecimientos de lujo Piden darse un paseo por Málaga Así que ahí estamos 40 minutos, 50 minutos Nos estamos a más, ¿no? Nada Y eso que tenemos una autopista Que es un poquito cara Que de aquí también está bien Dar un tirón de orejas Dar un toque De que las carreteras Si las pudiéramos usar todos Nos vendría bien Pero estamos a 40, 45 minutos Estamos al lado Bueno, yo decía que era una receta Pues tú eres muy cocinita Sí, bueno, vamos a hacer algo muy clásico Eres un hombre superviviente Sí, sí, sí Yo soy cocinita Soy autosuficiente Me gusta Con lo joven que eres Y eres todo Esas cosas ya Ya no tanto Pero Y hoy voy a tirar una receta De mi casa clásica Que la he visto hacer mi abuela Mi madre Y vamos Sí, pero yo decía al principio Que a lo mejor Adaptamos a nuestra cocina Cosas que vemos aquí Porque yo te he preguntado antes de entrar Oye, ¿se te ha olvidado un ingrediente? Dices, no Eso no lo lleva nunca Y digo, bueno Me han engañado Bueno, no Yo te digo La teoría en mi casa es Que el flamenquín como tal ¿Vale? O está San Jacobo O todas las variantes Por ejemplo Este mismo nosotros lo hacemos Vegetal Con calabacín Y Y lo diré Y espinaca El relleno Y entonces Pero yo en mi casa Siempre ha sido El lomo, el jamón Mientras más bueno Lo mejor por supuesto Harina, pan Y huevo O sea El flamenquín clásico Lo vamos a acompañar Con unas patatitas pajas Así hecho como una torta Que también es una forma muy original Y no hay que freír la patata A ver cómo hacemos las patatas Y a ver cómo lo hacemos Y nada Y yo creo que Vamos Es muy básico Si quieres yo me voy a poner Ingredientes Pues mira Tenemos Oye, qué filete más limpio Sí, esto la verdad Que lo he comprado hoy aquí En la plaza O sea, en el mercado de la Merced Y ha sido el carnicero muy amable Y a partir de lo que es El jamón de cerdo Fresco Pues me ha hecho un corte Es jamón, ¿no? La parte del cerdo Es la parte del jamón Y claro Y me ha hecho un corte Que esto para el rollo Pues te sale un flamenquín maravilloso Es que influye mucho Vamos, en el corte Se puede hacer de ternera También ahora Yo lo probo últimamente De ternera, está muy bueno Pero nosotros Viniendo de donde venimos De Arriate Del cochino Ibérico Es que tenemos que tirar A mí me sale A mí me sale Claro Nosotros tiramos Para tirar De hecho nosotros Cuando tuvimos un restaurante Que mi familia Durante unos cuantos años tuvimos Uno de los productos estrella Era el flamenquín Se vendía bastante bien ¿Y se va a hacer Como lo vamos a elaborar aquí? Sí Lo vamos a ¿Se va a hacer no? ¿Se hacía? Se hacía Ahí va Yo he copiado la receta Que es la más básica El resto es una guarnición Pero Lomo, jamón Y su rebozado ¿Pimiento? ¿Estos son los que pica? Estos son del padrón eso Y probablemente Como te toque Como te toque A mí no me va a tocar Porque no hago más riego nunca Bueno Rubén Estoy a tu disposición Bueno yo voy a empezar Ahí va Yo por lo menos voy a empezar A salto Como en tu casa vaya A salto pimienta ¿Te enciendo esto? Sí ¿Te parece bien que demos Los números de teléfono Por si alguien quiere charlar Con nosotros En nuestra tarde Por si a lo mejor en casa Pues evidentemente Los flamenquines Se pueden hacer de muchas formas Claro Si quieren preguntarle Alguna duda Esos teléfonos son El 951-15-0010 Y 951-15-0011 Desde este mismo instante Rubén está a su disposición Y las líneas también Para echar un ratito Es que tienes hechura Bueno pues Simplemente empezamos Con un poquito de Tienes hechura Tú de cocinero Sal Sal Aunque ahora te estás cuidando mucho Si ahora estamos un poquito Ahora de flamenquines Los flamenquines Llegan poquito Pero bueno Ahora mucho de salmón Ahora llega un poquito De pollo plancha Pero bueno Está bien Yo le estoy dando más Al deporte Que tampoco quitarte de todo Porque si no No tiene gracia El único truco El flamenquín Cuidado con la sal Porque lleva jamón Entonces lo que hay que controlar Que no salga muy salado Pimienta Pimienta Y sal Y ya esto lo dejamos Muchísimo Lo dejamos aquí Mientras que vaya cogiendo un poquito Oye hay mucha diferencia Entre la gastronomía Por ejemplo De Arriate San Pedro Marbella Que tú lo controlas A lo que tradicionalmente Bueno hombre La diferencia A la capital No Ya también te das cuenta Que estamos en unos Estamos en unos niveles Tan estándar Y tan universal Hombre si puedo Notar más diferencia A lo mejor En lo que es el interior Pero luego ya Marbella y Málaga Te das cuenta Que todos los tipos De cocina Son específicas O si te vas por El rama de pescado Si te vas por asadores Si te vas por ahora Que hay también Muchísimos vegetarianos Se están desarrollando Sobre todo también Eco restaurantes Productos ecológicos Y eso Creo que Málaga Está más evolucionada Que Marbella En ese aspecto El otro día Tenemos una llamada Y Rubén Cógella tú Que tú Lo echabas de menos Bueno La verdad es que yo Te echaba de menos a ti Así que ya estando aquí Yo estoy contento Buenas tardes Buenas tardes Hola buenas tardes Ana y Rubén Hola Buenas tardes ¿Qué tal? Hola Mira en principio Llamada para Para reconocer Y dar las gracias Sí Al restaurante El Palmeral Ana Díganos su nombre Yo soy José Manuel López La última vez me tocó La cena Del día de los enamorados Me dijeron que La habías cambiado Por la mañana Pero que estuviste muy bien Me informaron de todo Todo bien Mira Era para que Por lo menos Para reconocerlo Porque Es que nos atendieron Muy amables Vamos de lujo Sí Y de verdad Estamos muy agradecidos A Paco Flores A Dioli A Lupe Sí, sí, sí A todo A todo en concreto A todo lo de restaurante A ti también Porque también Dimos el puente Fuimos el puente nosotros Sí, fuiste el puente Exactamente Era por eso Ana Para llamarte Para darle las felicidades Y las gracias Pues yo lo agradezco muchísimo De que la comida fue Maravillosa Y la atención Vamos Un recuerdo Eso nos ha quedado Ana A ver si coincidimos Algún día allí ¿No? Sí, a ver si coincidimos No, yo se lo he dicho a ellos Digo Tenemos que volver Porque esto es para repetir Vamos Mira la atención Estupenda Que amable Y que señorío Que personalidad Que todo Que todo bonito De verdad La verdad que es un lujazo Está allí Los sitios que tienen Nuestra Málaga Es que son Para disfrutar Y pasar un buen rato Para eso Para que tú les transmitas Si puede ser a ellos De que Estamos muy agradecidos Que ya nos veremos por allí Claro Ellos también me llamaron De que me quedara tranquila De que por su parte También ellos encantados De que erais Maravillosos O sea que Que lo agradezco muchísimo Pues era por eso Porque tuve que cambiar Por motivo de trabajo Tuve lo que es la En el hospital Tuve ya que darme el turno Y ya no Tuve que cambiar ¿Sabes? Perfecto Pues allí tienes Una nueva casa Sí, sí Además de verdad Ana Estoy viendo por tele Pues muchas gracias ¿Te gusta hoy la receta? Estoy observando A este hombre A Rubén Rubén se mueve también Que se ve bastante apañado Con los filetitos De De lo que está haciendo Flamenquines O algo así ¿No? Sí señor Flamenquín casero Un flamenquín casero ¿Habrá algo más Más exquisito Más fácil de hacer Y le gusta a todo el mundo? Estamos observando Porque A mí de siempre Me han gustado mucho Los flamenquines Cuánto es que hicieron Que te veo a tono Sí, sí Nosotros somos Reyes de flamenquines Sí, sí, sí La verdad que sí Ya lo habíamos Yo creo que tú Hasta las pruebas Lleva el jamón Lleva el queso Vamos Eso está adicionado Pero de los que mantienen Además de verdad Pues cielo Muchísimas gracias Me alegro de que estuvierais Y no merecéis menos Y ya sabéis Que este programa Todo lo que pasa por aquí Intentamos que sea bueno Y de calidad Pues un abrazo Y gracias a vosotros también A PTV ¿Vale Ana? Muchas gracias Venga, hasta otra Un beso Hasta luego ¿Te has pasado por el palmeral Rubén? Sí Yo he pasado por el palmeral Sí, sí Maravilloso sitio Además yo creo que Ahí hemos estado allí Están en un acto Estuvimos en algo Sí, sí, sí Grande Vamos, yo y yo Más veces también Estamos bien La verdad que Muelle 1 Yo el otro día traje un grupo De la provincia 50 personas Y comimos en Muelle 1 Vinimos al Cervantes A una de las actividades También con teatro Incluía Y después el almuerzo Fue en Muelle 1 Y había gente Que todavía no había visitado Muelle 1 Claro, es que pasa también Gente de que no está en Mala Que tanto Y se quedaron muy sorprendidos Y vamos Degustamos nosotros Los restaurantes de allí Pero que muy bien Porque es que se está muy bien Realmente Habrá festival de cine Semana Santa Bueno, la fecha también Va a traerte a gente Sí, sí, sí Totalmente De allí a acá Semana Santa Semana Santa Ya tenemos ahí también Unos cuantos de grupitos Buscando, claro Como no La Semana Santa de aquí Y buscando un poquito De excelencia Un balconcito Con historias Ahí tenemos también Ya un poquito de historias Me invitarás a alguno Que esté a tiro de cámara mía Te voy a dar la llave Que esté a tiro de cámara mía Yo le he dicho Que necesito dos llaves Y que una Recordarás que ya En un piso de carretería Para la tele Me venían muy bien Los cambios de Semana Santa Recuerdo yo grabando La estrella, ¿verdad? Desde arriba Y el espectáculo Como se veía desde allí Bueno, Ana Pues yo voy a empezar con esto Porque es muy fácil la receta Mira, yo ya he estado salpimentado Esto la verdad Que si lo salpimentas Con un poquito más de tiempo Pues coge Coge más Y ya está Y simplemente El jamón Se hace un poquito de tiras Tampoco hace falta Esto es muy de Semana Santa Esto también Y aparte lo bueno Esto es que los puedes tener elaborados Claro Y lo fríe Le das un golpe Le da un frío Esto en frío también se come Que está buenísimo Incluso elaborado Los puedes coger Y después solo darle El golpe de calor La verdad que es muy Que es muy socorrido Un plato socorrido Y que me ha gustado A mí lo de Semana Santa Sí, sí Yo creo que nos vamos a ver Creo, ¿eh? Porque habrá muchos días Y habrá muchas cosas Vale Tú sabes que nosotros Vamos a estar siempre en la calle Nosotros vamos a estar siempre en la calle Mira, esto lo que he hecho Es una patata paja ¿Cómo la has hecho? Porque la has hecho con el rallador Sí, porque no he encontrado Pero vamos, le da igual Yo la he rallado muy fina La he cortado a tirita Y viene a ser casi como una patata paja Entonces lo que hacemos En vez de freírla Es con muy poco aceite Vamos a hacer casi como una torta Entonces así Hay que lavarla entera Una vez ya cortada No se le puede echar agua Para que el almidón pegue Ajá ¿Y esto de dónde ha salido? Pues esto me lo ha dado ¿Creatividad tuya? Una tortilla ¿Cómo una tortilla? Me ha dicho que ¿Le doy más caña? Sí, un poquito ya Pero vamos, esto se tiene que hacer Haciendo lento Sin huevo, sin nada Nada, así Y a poquito fuego Finita, muy finita Tiene que estar Sí, muy finita, muy finita Intentar que Oye, tú cocinas todos los días así, ¿no? Hombre, yo por el trabajo Todos los días no puedo Pero yo realmente Soy de los que El fin de semana Si hay algún día que tenga libre A mí me gusta Y a comprar y cocinar Vamos, que no lo veo Como una obligación También será que Tampoco tengo la obligación De hacerlo todos los días Y ya no se transforma Pero a mí me gusta Yo la verdad que me distrae bastante Sí Bueno, y esto ya Momento rollito Siempre he tenido la curiosidad ¿Hay algún truco Para que no se salga luego Al freírlo Con el rebozado Por el ladito? Es que hay ya Las teorías de todos los de estos Palillo sí Palillo no, no sé qué Yo, mi familia Tenemos un truquito Que es rebozar con harina antes Es decir, no solo empanar No solo huevo y pan Sino primero un toque de harina Que lo presiono un poquito Y lo empaqueta Ah, bien, bien Oye, pues es un buen truco El que no No has dado La verdad que es muy fácil Siempre Eso le puedes bajar al fuego Para que se tienen que hacer más Más lentito Sí, más lento Si no se fríe Buenas tardes Muy buenas ¿Cómo estamos? Pues ya vamos mejorcita Ya vamos Ya la gripe va saliendo Y todo ya va para arriba Oye, Pepi Tú eres muy de carnaval ¿Cómo lo has llevado este año? Pues yo estaba Estuve el sábado en el Cervantes Anda, eh Y qué disfraz Sí, claro ¿Qué disfraz ha tocado este año? Yo me he disfrazado de diplomada He sacado el título He puesto mi peluca Mi túnica Mi arandela en la cabeza Todos los detalles Todos los detalles Todo preparado Diplomada en arte Que eres tú Bueno, cuéntanos ¿Qué quieres comentarle a Rubén? Porque que dos vamos a comer hoy Estoy viendo ellos En unos rulitos muy apañados Pues unos flamenquines, señora Flamenquín casero Andando Pero son peculiares Porque el relleno es jamón serrano Del bueno, Pepi Anda Pues entonces me te de irse para allá Para comerte alguno Sí, sí Yo creo que ¿Porque vaya? Yo creo que ha hecho poco, Rubén Sí, ¿no? Yo creo que hoy ha hecho poco Porque es Oye ¿Cómo entonces se va a ir a mis niños enmayados? Sí, hoy aquí hay unos cuantos Pero bueno, ya buscaremos la solución Hoy hay pelea Oye Oye, a un bocadito que habéis cada uno Ya se han espabilado cuando has dicho tú eso Se van a quedar sin nada, ¿eh? Claro Repartimos como buenos hermanos Bueno, Ana El viernes que viene Este no El viernes que viene Estaremos con Con la nueva esperanza, ¿no? Efectivamente Joder, que es que ya el viernes que viene ¿Eso qué? El miércoles, miércoles ceniza El miércoles Si es que esto va demasiado rápido, Pepi Claro No nos da tiempo a quitarnos la máscara Cuando ya estábamos con la túnica puesta, ¿eh? Pero claro que estaremos Aparte, bueno Qué lujazo, ¿no? Hombre Qué lujazo, qué lujazo Pues sí, el viernes disfrutaremos muchísimo Elvia, Cruz y Rubén Nada ¿Y quién lo preside este año? Pues nada El lazareno de Nueva Esperanza Aquí estaremos vigilando a ver quién come ¿Quién no? Bueno No sé yo, ¿eh? No voy a dejar nada Para después de publicidad siquiera Mira A mi David A mi Diego Déjale algo Por lo menos Algo se le dé Y es que con el teléfono Que siempre me lo coge No me lo cuelga nunca Tú sabes que nosotros Intentamos Que todo el mundo coma Que todo el mundo coma aquí Te veo bajando otra vez A comprar A hacer unos cuantos de flamenquín Hoy vamos a abusar de Rubén Lo vamos a tener ya Toda la noche de cocinero Sin problema Guardamos, guardamos Y si tú vienes También te guardamos Pues muy bien Un besito, Pepi Un besito muy grande Para los dos Adiós Adiós, Pepi Un besito grande Te he dicho adiós a ti Vale, pues esto Mira Ana Ya lo He hecho el rulito Le hemos metido primero la harina ¿Vale? Lo tengo aquí Vamos a batir huevos Tiene que estar el aceite muy caliente Este Está ya muy caliente O que tiene que estar caliente Pero tampoco Sí, bájale Pues bájale Por lo bajito Mientras Tú bájalo Y ahora ya le damos Calentito Calentito Aceite de Málaga, Rubén ¿Aceite de Málaga? Flor de Málaga Claro que sí Flor de Málaga Buenísimo De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí Un cubiertito, Ana Por favor, para batir los huevos Un besito ¿Cómo usted, caballero? Muchas gracias Un poquito de sal Bueno, cuéntame Tú que vienes de fuera Que a mí me gusta saber Venga, vamos a ver ¿Qué has notado de diferente a Málaga? En Málaga Pues Bueno, yo ¿Tú que te dedicas a los eventos? A la organización A Hombre, realmente yo Ya te digo Como las necesidades en Marbella Cada vez están apareciendo más La palabra Málaga Tanto los clientes Pues la tengo bastante tratada Pero a mí lo que me sorprende Cada día más de Málaga Bueno, es El nivel de público A diario ya Es decir, se ha convertido en una ciudad Da igual que sea El día que sea Siempre hay Siempre hay De esto Y luego también me he dado cuenta Que me ha gustado mucho Porque yo unos años viví en carretería Y esa zona me tira Que hay varias calles Que están un poquito Calle nosquera Que han rehabilitado Lo que es Los establecimientos hosteleros Y me he encontrado Con alguna que otra sorpresa Bastante buena Bastante tiendas Más originales No sé He visto como Más mimado el comercio Y la restauración Más mimada Más todo en el detalle La decoración En las cartas Y eso siempre nos va a venir bien A todos Siempre Aumentar la calidad Cuidado, ¿no? No solo se cuida al turista Sino que Claro Ya no solo el turista Sino el público Porque tenemos que vender Un turismo general Nosotros no Porque ya Nos quiere venir a ver Todo el mundo No es solo internacional Es que también nacional Hay que contar con él Bueno, pues Listo ¿Cuántas veces Me habrán dicho Las bañaberas, eh, Rubén? Bueno, pues sí Un montón de veces, ¿no? Esto te has quedado ¿Has visto con la tortita? Estas te ha quedado Fíjate Que no se puede Ahora hay que dar la vuelta Con una mini tortillita, claro ¿Te saca un platito? Sí, ahora unos chiquititos Para darle la vuelta Cuando más o menos veamos Que no se nos quede Mira, todavía Es que tú sabes Lo que más he hecho de menos En esta vida Las patatas, ¿no? Las patatas fritas Esto es la única, hombre Una forma de no comerte Las fritas tan Las patatas fritas Lo he hecho yo de menos Vaya Bueno, esto se podría hacer Pero claro Yo tengo mis manos muy limpias Es que esto hay que Al final para Para empanar Hay que mancharse, ¿sabes? Al final La cocina es Arte, ¿no? Arte de mano Es que sí, ¿no? Repetimos que lo hemos pasado Primero por harina Por harina, sí Yo lo paso Para sellar un poquito más Y que coja así Y ahora ya Le metemos el huevecito Y el pan Oye, esto lo puede hacer Todo el mundo en casa Es que mire Aparte es muy, muy, muy rentable Y muy económico Y ya luego Aquí viene lo del relleno Pues quien quiera Puede incluir queso Quien quiera Le puede incluir Algún tipo de verdura Hay gente que le mete pimientos Yo qué sé Yo ya El rollo se puede inventar De lo que cada uno quiera A mí me hace gracia Que se le meta muy bien Yo también soy más partidario De esto El típico cordobés Yo soy quesero Pero no Lleva pimientos Lleva de todo Carne picada Bueno, depende También hay algunos Que te venden Que en Córdoba Además esto aquí Podráis a ver si alguien Nos ve Yo creo que en Córdoba El clásico también Es normal O sea, es como yo Lo estoy haciendo Con Amón Serrano Y sin muchas más florituras Pero ya No me voy a meter en esa Que yo pensaba Y ha llegado Le digo Rubén Hay que ver que es eso Nada más que veis Amón Serrano No, es que encima Eso es queriendo El flamenquín La verdad es que Yo lo probaré De todas las formas De todas las formas Posibles Posibles Listo ya, ¿no? Ahora Listo Ahora vamos Para que se haga por dentro Pues por eso Ahora tenía que estar eso Ya lo hemos bajado, ¿no? Sí Vamos a ver Cómo está esto de fuerte Un pimentito Está fuertecito Está fuertecito Oye, nos salió Un señor flamenquín Es que era la idea Es que me gusta así Porque ahora lo cortamos Transversal así Y te sale un rodado Y esto Con dos Es que tiene una ración entera Vamos Que aquí Yo creo que no va a haber Tantas peleas, ¿no? Entre el equipo No puede ser que nos tengamos Que ir a tu casa A terminarlo A terminarlo A terminarlo Hoy tenemos que salir corriendo Es que estas comidas Estas son agradecidas Estas son agradecidas Estas son agradecidas Pero y te doy a cuenta Que tampoco hemos liado mucho Mira que ha costado bastante Para nada Para nada Bastante de esto Y esto También si hay un recipiente Donde lo Freidora Y la parte teatro Sí, sí Pero que realmente se le ocurra Y el público ruso Es un público Con una cultura muy elevada Es decir, tiene mucho criterio De mucho concepto De hacer cine Exposiciones Música Y la verdad Que es un público objetivo Allí bastante potente En las instalaciones Así que eso me toca ahora Pues del festival decir Y hablas ruso Dime algo en ruso Es pasiva Y además yo todo es da Da, 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 da Con da te lo ganas Y luego es pasiva Para cuando Y esa cara de gracioso Y hay que terminar el evento Claro Y le suelto una de las mías Y se quedan como Y es que este que me estará diciendo Y digo Pero te lo he dicho bien Y dice pues sí Tengo a mi Irina Irina Es ahora mi mejor amiga Irina Es Bratislava No sé qué O sea no te da tiempo A aburrirte Ahora entiendo Porque no cojino todos los días Claro No me da tiempo Allí a aburrirme Tenemos Sí algún que otro Algún que otro Espectáculo también infantil Tenemos ahora Bueno un poco Y por eso te he dicho Que ahora estamos combinando La opción de Paralelo a los eventos Darlo un poquito a Málaga Porque las necesidades Están reclamando Málaga Todo el mundo quiere Málaga Esto va cogiendo un colorcito Sale en moda Hasta la lluvia Hasta la lluvia de barro también Que me ha caído toda Hasta la lluvia Así Así No se ha fiado de mí No se ha fiado de mí Oye es como una tortillita Es como una tortillita Sin nada Sin aceite Musanita Que bien Que bien Que bien Que bien Hoy soy feliz Hoy soy feliz con la receta Que has hecho Sí además Porque es muy ¿No? Sí, sí Y es muy andaluza Muy andaluza Eso sí Andaluza Muy de toda la vida Andaluza Nada Nada Ni mirarlo Además yo estoy en los retos De los 21 Esto que te he dicho Y es que eso es Es súper difícil Pues mira Eso dicen que si tú consigues Estar 21 días Repitiendo una acción Pero 21 días Ininterrumpido No puedes No puedes parar Porque sea domingo O parar porque es de Andalucía No Cuando lo comiences Tienes que estar 21 días Realizando la actividad En la cual tú quieras enmendarte O generarle el hábito Dicen que el cerebro Le es mucho más fácil Acoplarlo como un hábito Pero tiene que ser A partir de 21 días Después tú ya puedes Pero claro Fuerza de voluntad por supuesto Pero Estoy en pleno proceso Estoy por lo menos De los 21 días De esto Estamos ahí A ver A ver Que yo tampoco Y tú es Que te entre las ganas De ir a la gimnasia Yo son los 21 días Empezado No he empezado Dos 21 Empezado El del deporte Que no puedes parar Y el de la lectura También Son 21 días Tienes que leer los 21 días Y a partir de ahí Dicen Que el hábito Que el cerebro asimila La repetición Y genera Y lo mismo Para quitarte Dicen que si consigues Estar 21 días Sin hacer algo Que no quieres hacer Tipo fumar Tipo algo Al final Son 21 días El cerebro También lo tiene Mucho más fácil ya A partir de esa cifra Como que se olvida O como que se Sí Yo no sé si Como somos un poco también Seres de repetir De repetir De repetir Pues ya no sé si es que Inconscientemente Bueno yo Lo voy a intentar A los 21 días ¿Cuánto lleva ya? Llevo 14 Dos semanas 14 Me quedo a la tercera No vayan a hacer Llevo la lluvia Y todo Que me pilló el día De la tormenta El domingo Bueno hoy Hoy lo recogido Y dice No que Vengo del gimnasio Déjame que me cambie ¿Tú cómo sabes Que esto está ya por dentro? No lo sabes Lo intuyen Lo intuyen Pero todavía es que ¿Sabes? Esto todavía El cerdo se tiene que hacer bien Admite mucho más dorado Esto lo dejamos así Y no hay problema ninguno Que vaya chiperreteando Y ya cuando lo saquemos Sí le estamos Ahora después Unos poquitos ya de pimientito Para la guarnición Y ya nos va a quedar ¿Qué plato te gusta Corazón mío? Pues un platito Pues como lo vamos a poner Todos juntos Que sea grande Para poder cortarlos Y plano ¿Te mola? Este Te ha gustado Yo lo sabía que Este mola Este mola Lo que Rubén Voy a sacar otro Para que Nos empape Todo Las patatas no Porque no tienen aceite Oye yo creo que así Oye te Te evitas En El aceite Y te Para eso hay que cortarlas Muy finitas Y ralladas O empajas O muy finas Muy finas Y cortarlas Pero que el concepto Sea así Y a muy poco fuego Y ahí dejándolo ¿El tomate Cómo lo vamos a poner? El tomate lo voy a poner Para cerrar el plato Un poquito de decoración Que es que a mí me encanta El cherry Y lo voy a cortar A mí me gusta también El cherry Ah pues si quieres Lo alineamos No, no, no Lo pones para Lo alinear un poquito Y ya tenemos Lo pones para decorar Pero que le da un toque Y está Es que estaba allí Ya te digo Me ha dado tiempo Allí al mercado a comprar Pero se me ha olvidado después Alguna hierbita Pero tú tienes cerca El mercado de la Sí, la Mercedes Sí, porque yo ahora Cuando habito aquí Ahí estuve en el de Atarazana No me puede gustar más De verdad El mercado Yo lo tengo ahora Hace mucho que no voy Pues la verdad Mañana es el día Mañana es el día Mañana es el viernes Yo estoy mañana en Málaga No me puede gustar más El mercado También tiene un público Ahora un ambiente Y luego el ambientillo Que dan Pues los bares de allí Tiene ya concepto Boquería de Barcelona Es decir Ya un mercado visitable Es que tú ya te encuentras allí Turistas Comprando ¿Cuántos turistas pasas por allí? Bueno, es que Nosotros también tenemos Una forma muy peculiar Muy peculiar de atender De tener los mercados De cómo vendemos De cómo De cómo hacemos las cosas Y Y todo eso Perfecto Bueno, pues Vamos por aquí Pimiento, tomate El flamenquín Lo hemos hecho con Jamón Filete de jamón de cerdo Sí, lo hemos hecho Con la parte Listo En la sencillez Está la virtud La virtud, claro No hay nada mejor No hay nada mejor Que un productito De la tierra Y con poca tarea Ya te digo Lo vamos a dejar ahí ¿No? Lo vamos a dejar ahí Un poquito Van el fuego Y ya Vamos ahí Ni que nos vamos a publicitar Bueno, pues Mientras Le damos el último veneno Nos vamos a publicitar Pero volvemos En breve Cree en Andalucía Cree en una Andalucía Que no se conforma En una Andalucía De éxito Talento Y empleo Una Andalucía Que mira al frente Sin complejos Con una sanidad Y una educación De calidad Y sin impuesto De sucesiones Una Andalucía De futuro Y progreso Una Andalucía De todos 28 de febrero Hay razones Para creer Juanma Moreno Partido Popular Andaluz La libertad No solo es un sueño La belleza No solo es un estado De ánimo La felicidad De los demás Es mi felicidad Y la empatía Nos une Así Somos más grandes 28 de febrero Día de Andalucía Junta de Andalucía La flor de Málaga Es sabor Es gastronomía Es aroma La flor de Málaga Es tradición Es calidad Es pureza Es Málaga Visite nuestra página web Aceitesmalaga.com Estaba en tus sueños Estaba en tus sueños Ahora también está en tu casa Por fin el auténtico sabor De la parrilla Llega a tu hogar Entra en Burger King En casa.es Y haz tu pedido En pleno corazón De Málaga Encontramos lo bueno Con una renovada imagen Y lo bueno de Strachan Hoy por hoy Son un referente En el mundo de las tapas Y herederos De la solera malagueña Tapas tradicionales De la gastronomía malacitana Mezcladas con los nuevos sabores Que nos presenta Lo bueno de Strachan Carnes rojas Pescados elaborados Con un modernísimo horno de leña Dando un toque Diferente a nuestros platos El emporio De las tapas en Málaga Lo bueno Y lo bueno de Strachan ¿Qué te apetece hoy? ¿Algún antojo en especial? ¿Azúcar? ¿Texturas? ¿Aroma? ¿Un sabor exótico? ¿Color? Disfruta de nuestra gran variedad En restauración Para gustos Los sabores Vialia Centro Comercial Tu viaje comienza aquí Más información en VialiaMálaga.es Y en nuestra app Cree en Andalucía Cree en una Andalucía Que no se conforma En una Andalucía De éxito Talento Y empleo Una Andalucía Que mira al frente Sin complejos Con una sanidad Y una educación De calidad Y sin impuesto De sucesiones Una Andalucía De futuro Y progreso Una Andalucía De todos 28 de febrero Hay razones Para creer Juanma Moreno Partido Popular Andaluz Estamos de vuelta Hoy en Mesa y Mantel Con Rubén Sánchez Yo creo que desde el principio Está todo el mundo Viéndonos Y apuntando la receta De este flamenquín Pero por si alguien Se ha incorporado Un pelín más tarde Guapo mío ¿Qué estamos haciendo? Pues mira Hoy tenemos Flamenquín casero Flamenquín casero Que yo he comprado Del lomo O sea del cerdo He comprado La parte del jamón Fresca Más limpia ¿No? Sí Me la ha preparado La verdad que era un filete Bastante grande Lo hemos aplastado Para que tuviera más consistencia Y lleva el jamón serrano Un poco más El único truco Salpimiento Salpimiento El único truco Que luego para rebozarlo O sea para empanarlo Primero lo paso por harina Huevo y pan Para que selle un poquito más Si te das cuenta No lleva ni palillo Y mira Ha cerrado bastante bien Oye ese truco Sí porque yo siempre digo Joder Siempre se abre a veces Y luego como guarnición Bueno por lo menos eso no se ha salido Mira no no Ya más está cogiendo un colorcito Vamos lleva una pinta Yo creo que está en breve Yo creo que si bajamos Apagamos el fuego Y lo vamos de esto Y luego de guarnición Pues hemos preparado Una torta que le dicen de patata Que la patata es muy fina O patata pajao muy O pelada en rodaja muy fina Y con muy poco aceite Pues simplemente Dejarlas como una tortillita Que esto ya Está casi Lo podemos sacar Esta la vamos a sacar Perfecto Pónmela lejos Rubén Esta ya la podemos Poniendo Y ahora uno Para ir sacando Los flamenquines Mientras que Oye te echo aceite allí Para los pimientos O va en esta Yo creo que lo vamos a freír Bueno el problema ya de esto Es que Va a manchar mucho el pimiento Por el pan Pero bueno Da igual Entonces vamos sacando Y que vaya cogiendo Esto también hay que dejarlo reposar Un truco del flamenquín No sé Te iba a decir No sé si se puede colar No, echamos aceite No, echamos aceite Echamos aceite un poquito Ahí ¿Va bien? Sí Apuramos Apuramos Le viene bien al pimentito Vale Dejamos que repose un poquito el flamenquín aquí Y ahora ya lo cortaremos Y le vamos dando calor ahí a esto No has tardado nada en hacerlo Ha sido rápido, ¿no? La elaboración Y eso que lo hemos tenido que hacer Yo creo que te la va a coger mucha gente, Romay Ha sido bastante estándar, ¿eh? Tampoco hemos completado Es receta de playa, campo Cualquier tipo de evento Llega, echas tordillas fuera Y después los Echas tordillas Qué socorridos son los Son súper socorridos Los filetes empanados también Vale, aquí tengo lo de esto Que le voy a echar Le doy Al pimiento Dale Esto no se utiliza más, ¿no? Pues te lo voy a poner aquí Porque este fuego Coge más, ¿no? Es mucho más rápido El de inducción Qué bello que hay que prender también Con la vitrocerámica, ¿eh? Y ya lo tenemos en nada Vale Y aquello me parece muy curioso, ¿eh? Porque Lo de las patatas No lo traemos para acá Le vamos a dar un corte ¿Te doy más servilletas? Los pibes Todo lo que le quitemos de aceite Bueno Suele coger mucho, ¿sí? Sí, este es frito, claro Y más con el pan Y además también viene bien Lo que he dicho En reposarlo Es como cuando le dices la ternera Pues esto también hay que dejarlo reposar Si lo cortas directamente Cuando sale tan caliente Se suele abrir Y el producto no está tan bueno Así que lo dejamos aquí un poquito Le quitamos todo el aceite sobrante Que empapa, está empapando Y vamos a los pimientitos, ¿no? Los pimientos no se le echa sal ni nada Los pimientos sí se le podría echar sal Si no, se le puede echar cuando salgan ¿No? Oye, ¿hay alguna forma de ver el que pica? No, yo eso dicen que... ¿Por el rabo o no? Yo creo que no Yo lo he preguntado mucho ¿Lo sabéis alguna? Yo lo he preguntado muchas veces y no... Vosotros sois más de probar Y cuando pique, decís... Decís, cómete este Claro, claro Ese truco es el mejor No, a mí me dijeron una vez Por la forma del rabo Hemos echado un poquito... Bueno, hay que echarlo cuando esté el aceite más caliente Pero esto coge pronto Ya está ahí esto Esto ya va rápido, rápido Ya está ahí esto ¿Cómo lo vamos a montar? Oye, porque la decoración es muy importante también Vamos a poner como yo lo ponía en... En el bar En el bar Yo voy a hacer un homenaje al bar ¿Cómo se llamaba tú? El bar se llamaba El Almacén En Arriate estaba Tuve ocho años allí Tuvimos el bar-resturante ¿Y yo por qué no? No, no Porque yo no sé si tú... No, no, no ha llegado ahí No, yo era... No ha llegado ahí Yo soy más joven Tú eres muy joven Yo soy más joven Bueno, vamos a dejarlo ahí porque... Porque es la señorita, es la maestra Yo soy mucho más joven Sí, sí, sí Mucho, mucho, vamos Esto lo ten cuidado Vale, Ana Que te pueden saltar Lo mismo que pican Tienen vida, ¿no? Esto es lo que yo... Ay, cómo te he visto ahí cuidando La camisita ¿Cómo se lo ha hecho? Pues grande aquí En este... Yo recuerdo unas temporadas Que había unos... Unos delantares ¿Lo hay? Lo hay Hay que ver que no le habéis sacado Un delantal ¿Cómo sois, eh? Eso es la confianza, Rubén Ya Que aunque hacía tiempo Que no venía... Bueno, no hay problema Yo ya... Yo estoy... De la casa Esto es casi nada, ¿eh? Mira qué pronto Pues está 21 días Un reto, 21 días En la cocina sin mancharte Ah, quería que era 21 días Comiendo, friando pimiento Y digo, bueno Y esto ya cuando acabemos ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a intentarlo Dame un cuchillo Este es potente, ¿no? ¿Quieres otro más potente? Buah, perfecto Anda, ha salido... Uf, está perfecto, ¿eh? Ahora mismo se están cayendo Dos lagrimones en Málaga En la provincia En Córdoba En Sevilla En Valencia En Madrid Dos lagrimones Que se nos están cayendo Ahí... Es que me quemó Te había puesto yo Te estás quemando como... Lo va a poner bonito Para que no cojamos ningún trozo Aparte que ahora tiene que quemar Lo estás notando tú De hecho, esto hasta Si a alguien le gusta Un poquito más hecho El truco yo no lo hacíamos Se pasa por última vez Ya cortado Al que le guste más torronado ¿Verdad? Más por los lados también, sí El interior más fino Yo no, a mí me gusta esto así Pues me ha hecho como que ya... Eso pues ya Si es que le puedes ir quitando el fuego también Esto ya casi que está Que está, que está, que está Un plato muy campero, ¿no? Hombre, un plato muy campero Y lo que hemos dicho Y un plato bastante rentable Económico Esto va a llevar su tortita de patatas Aquí en el lateral Ahí comen varias personas, ¿eh? Sí, esto ha salido como... Hemos visto muy chicos de primera Un campero muy de feria, ¿verdad? Va a quedar muy de feria también No te creas, ¿eh? Me falta el pollo frito en algún lado, Rubén Y los pimientos Y los pimientitos que apártan Los echamos aquí ahora Para que suelten el exceso de aceite Pero se nos... ¿Se nos han pasado? No, no sé No Yo no soy muy de... Este tipo de verdura, no sé No es algo que yo vaya Que lo vea y diga Ay, me voy a comer uno Los pimientitos No, no, no A mí me gustan Yo soy más del tomatito, Cherry Ahora te quitaremos uno Vaya platazo Pues yo creo Mira, cosa he hecho Te quedan los pimientos ¿Has visto? No, que llevo ensayando Toda la tarde Para que se quede... Mira, lo vamos a ver aquí Un poquito Para que nuestro compañero Lo coja mucho mejor ¿Se coja aquí mejor? Te lo inclinas un poquito Uy, como huele El pimiento era un punto de olor Bueno, cuéntanos ¿Cómo han terminado de hacerlo? Pues... Es muy fácil, de verdad Habéis visto Lo único luego es quitarle Los excesos de aceite Pero es muy fácil Vamos, es que este es un plato De niño El que quiera hacerlo Puede... Practicar con un flamenco Sí, porque hace un rollito Y luego, hombre, los fritos Con lo que hay que tener cuidado Pero a partir de eso También es muy sano Dentro de lo que cabe La patata le hemos quitado Todo el frito Que llevan un poco de aceite Un pimiento Hemos intentado Y bueno, jamón Y jamón doble Porque es jamón serrano Y es jamón fresco Que la carne va de la misma parte Así que Un poquito de tomatito Para darle color Y yo creo que eso está Qué maravilla, hijo Menos lujos Que eso está Para irnos casi a las ferias, ¿no? ¿Ya? No vamos a cenar No vamos a cenar El domingo de rama Mira, me han entrado ganas Hasta de sudar Cuando hemos nombrado las ferias No, porque al final Mira, es un plato Que te lo pone en una caseta Y te quita Y lo pones en la barra Nosotros somos muy de barrita Y al final Come todo el mundo Flamengo y menos nosotros Claro, claro Nosotros somos más de pedir Y de saludar Que luego pararte a comer No, no, no Pues sí Rubén, ha sido un lujazo Ha sido un lujazo Vení yo otra vez Un placer Qué alegría tenerte ahí en Málaga Que te traigas a la gente A nuestra Málaga Que coman este tipo de platos Que Málaga siga siendo Tan acogedora como siempre Que es lo que le interesa a Málaga Tener ese espíritu De bienvenida Hacia el público externo Que es como Donde llegaremos todos Donde hay que llegar Al top Que para eso es Málaga Está claro Tú lo has dicho tú Lo vamos a disfrutar Vamos Y yo creo que Lo suyo sería Que me enseñara hasta algún Te voy a enseñar varios Sitios de Málaga Que todavía te falta por conocer Que ustedes sí lo conocen Porque con ustedes Lo comparto absolutamente todo Claro, pero yo he llegado hoy Necesito Te va a gustar Te va a gustar Guíate Fíate Me fío Nosotros Fiaros también Que el próximo jueves Volvemos aquí Con platos tan exquisitos Como el de hoy Adiós Adiós Muchas gracias Burger King en casa Lo bueno y lo bueno de Strachan Centro Comercial Vialia Y La Flor de Málaga Han patrocinado este programa ¡Gracias! ¡Gracias!